¡Hola! Soy Mila y Morpho, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. ¡Ahora, Magio! Aún no, Morpho, cuando yo diga la palabra mágica. ¡Ok! Morpho's Conejos. ¡Perfecto! No puedo esperar a presentarnos en el concurso de talento. ¡Intentemos otro truco! ¡Morpho's Pincelus! ¡Orpho's Hacer Magia! ¡Oh, sí! Los mejores magos tienen asistentes. Párate aquí y mueve los brazos así. ¡Magia fácil! ¡Morpho's Leónus! ¡Orpho's! ¡No! ¡Bueno! ¡Orpho's! ¡No llores! Quizá la magia no es lo tuyo. ¿Qué tal si ayudas al señor Vanderbuss y a Barky con su presentación? ¿Con una mascota mágica? ¡Seguro que ganaremos el concurso de talento! ¡Je, je, 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 je! ¡Ah! ¡Mi querido Barky! ¡Sí! ¿Estás bien, Barkycito? ¡Orpho! ¡No eres un buen entrenador de perros! ¿Por qué no pruebas con Hacer Malabares? ¡Orpho! ¡Hacer Malabares! ¿Con una mascota mágica podría ganarle al gruñón del señor Vanderbuss? ¡Te comiste todos mis cupcakes! ¡Ahora no tengo con qué hacer Malabares! ¡Ahora no tengo con alguna mascota mágica! ¡Ahora no tengo con una mascota mágica! ¿Ahora no tengo con una mascota mágica? ¿Qué sucede? ¿Tu balón está en el árbol? ¡Marple, transforma tu hélice! ¡El concurso de talentos ya está por comenzar! ¡El concurso de talentos ya está por comenzar! A continuación, tenemos a Mila la Maga. ¿Mila? ¿Dónde está mi sombrero? ¡Mila! ¡Tener un sombrero! ¡No! ¡Mi sombrero de maga! No puedo ser una maga de verdad sin un sombrero. ¡Murfl, ¿hacer magia? ¡Ya tenemos al ganador! ¡El premio de concurso de talentos es para Mila la Maga! ¡Y las mascotas mágicas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!